personalidad. Comprueba nuestra variedad, calidad, y precio justo. Te esperamos en Venustiano Carranza, número seiscientos noventa y seis, en la Colonia Constitución. Nuestra línea telefónica está a tus órdenes, noventa y seis, veintisiete, cuarenta y uno, treinta y uno. Búscanos en Facebook, S-T-E-L-L-A guión bajo Boutique, Estela guión bajo Boutique. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. TPR Consulting for You, un estilo de vida, presenta Ideas en tiempo real, un espacio para enriquecer nuestro estilo de vida. Conducen Judit Silva y Bruno León. Comenzamos. Muy bien, muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es Ideas en tiempo real. Diez de la mañana en punto, lo logramos, lo logramos. Estamos empezando muy puntuales, ¿cómo están? ¿Cómo les fue en su semana? ¿Descansaron? ¿Cómo les ha ido con el frillito muy temprano y luego con el calor a mediodía? Yo asumo que todo mundo se portó muy bien, puesto que siempre les digo, si se portan mal, me invitan. Nadie me invitó al desorden esta semana. Entonces, todo mundo nos portamos muy bien. Si estamos desayunando con usted, buen provecho. Gracias por estarnos acompañando. Si estás yendo a tu trabajo, a la escuela, a donde quiera que tú te estés transportando y por cualquier medio o dispositivo que nos estés acompañando, muchas, muchas gracias. ¿Dónde estamos transmitiendo? GuanatosFM.net. Si nada más nos quieres escuchar, esto es a través de radio de internet. Si nos quieres ver, los guapos que estamos, estamos a través de Facebook y esto es a través de Guanatos.net. Guanatos es con Z. Acuérdate, por favor, la estación es con Z. Bueno, habiendo dicho esto, 7 de noviembre, Dios de mi vida, se nos está yendo el año rapidísimo. Bueno, a mí, a ti, ¿cómo te ha ido? Déjame hacer una regresión. ¿Cómo están los propósitos de enero? No sé, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Tienes dos meses para poder decir cumplí aunque sea uno, antes de terminar el año y volver a hacer como que hacemos propósitos nuevamente el siguiente año. Estamos a tiempo. Chicos, pues familia de Guanatos, todos, estamos hoy muy contentos, muy emocionados. Tenemos hoy una personalidad, un ciudadano, un licenciado, un ahorita él se va a presentar, pero estamos muy contentos porque él viene en representación de una de las secretarías, si lo puedo decir así, a un departamento de vialidad de allá de Tonalá. Ustedes saben que yo quiero mucho a Tonalá, Tlaquepaque, Tonalá, son municipios que yo disfruto mucho, los visito mucho, compro mucho, desayuno mucho en ese tipo de lugares, siempre estoy diciendo que son dos municipios muy bonitos a los cuales siempre estoy haciendo invitación. El día de hoy nos honra con su presencia el licenciado Isaac Islas, él viene representando a este departamento de movilidad. ¿Quiénes son ellos? Todos los de tránsito, si es que usted no sabemos quiénes son todos los de tránsito. Entonces, hoy vamos a preguntarle todo lo que vimos ahí en el previo de la publicidad, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para ir a Tonalá? ¿Cómo hacemos? Usted va a decir, pues agarro el camión y voy, agarro mi carro y voy. Sí, pero hoy yo quise, o quisimos pues como como programa, que también mando un saludo, discúlpenme a mi compañero titular Bruno León, que se encuentra en León, Guanajuato, saluditos para allá. Este, les decía yo, queremos hoy saber de qué manera podemos hacer nuestra visita a este municipio de Tonalá de la manera más agradable, sana, feliz, este, tranquila y sobre todo cumpliendo como buenos ciudadanos, ¿no? Eso es bien importante. Entonces, primero licenciado, si me ayudas, preséntate. Buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias y un saludo a toda la audiencia. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué se siente estar aquí, licenciado? ¿Estás contento? Bien, a gusto. ¿Sí? ¿Estás a gusto? Ya se nos pasó el nervio inicial, ¿sí, verdad? Sí. Okidoki, licenciado. Bueno, dinos, ¿cuál es el puesto que estás ahorita, pues, realizando en esta, en este departamento de movilidad? O sea, ¿de qué te encargas? Sí, ahorita soy el titular de la movilidad del municipio de Tonalá. De Tonalá. O sea, ¿te encargas de? Pues, de administrar los recursos humanos. Ajá. Recursos materiales que nos disponen para esta actividad tan importante. Ajá. Pues, nuestra principal función es la de supervisar, controlar, auxiliar, en la cuestión vial. Ándale, ahí, eso. O sea, entendamos esta parte. Él dirige la orquesta de todos los elementos viales en Tonalá. Todas las señoritas, mira, acá afuera, discúlpame, pero sí le decimos, a todas las toritos, a Tonalá, así las conocemos, y a los caballeros también. Perfecto. Licenciado, ya te comentaba un poquito fuera del aire y días anteriores a tus compañeros y colegas que de una vez mando un mensajito. Os saludo al licenciado José Mendoza Navarro y a la señorita Yadira. Muchas gracias por hacer esto posible y que ligáramos para que él pudiera estar hoy aquí. El por qué, el por qué queremos hoy saber. Se viene una temporada muy bonita, pero muy así, llena, para nada más los que nos están escuchando. Muchas personas, muchas personas que vamos, porque yo voy a ser una de ellas, vamos a visitar Tonalá. Específicamente la zona de toda la vendimia, de artesanía, todo lo de los tianguis que se hace el jueves y el domingo, y viene algo extra, que es toda la venta navideña. Sí, sí. Me levantaron una infracción y yo ni estaba en el carro, o si estaba, o sea, todos esos momentos que incluso, asumo, usted también ha pasado. ¿Cómo podemos evitarlos? Entonces, si quieren, nos vamos con calma primero. ¿Qué debo de hacer para ir a Tonalá en tranquilidad? O sea, es mejor, me voy en mi carro, me voy en un Uber, me voy en el camión. Bien, empecemos por ahí. ¿Cómo puedo abonar mejor? Sí, mira, algo que seguido comento, pues yo, tanto en redes sociales como en las pláticas, es que cuando vamos en nuestro carro, si nos quejamos del tráfico, pues no te quejes porque eres parte del tráfico, ¿no? Y más, y más si no lo estás compartiendo, este, pretextos o justificaciones para, para no soltar el carro, hay muchas, pero la verdad es que entre todos podemos mitigar el impacto vial que hay en nuestra ciudad, ¿no? De acuerdo. Este, efectivamente, si vamos a, a Tonalá, en este caso, a, a ir por algunos accesorios, por algunas artesanías muy bonitas, por cierto. Sí, sí, sí. Los especialistas. Así es. Capital de, capital mexicana de las artesanías de nuestro municipio de Tonalá. Todo lo alfarero, sí. Este, entonces, uno, pues, ir con tiempo, ¿no? No ir a las prisas, porque eso sería, yo pienso, lo, lo principal, ir con tiempo, sabemos que es una época en donde como fluye más el dinero, hay más actividad, la gente sale a gastar más. Totalmente. Este, hay que cuidarse también en cuestiones de seguridad, estar muy atentos para, para no pasar. Saber qué llevamos, ¿no? Para no pasar un mal, un mal rato. Nada más lo necesario, ¿no? Exacto, y también hasta en nuestra vestimenta, en todo. ¿Para qué te llevas alhajas para, para ir a comprar? Exacto. ¿Para qué provoco? ¿Para qué provoco? Sí. Este, eso, eso sería un primer tema. Ajá. De mi punto de vista. Número dos, si tienes la posibilidad de, de acudir en el transporte público, pues, bueno, ahora con el tema del camión articulado de. Ajá. Del macrobús que circula por el periférico. Sí. Pues llega sin, sin ningún problema, la verdad es, es un transporte agradable. Esta, hay varias rutas que llevan desde el centro de la ciudad de Guadalajara, desde Zapopan hasta Tonalá. Ajá. Y este, pues, el tren ligero que. También. Y hago conexión. Ajá. Y haces conexión. Ajá. Yo vivo en el centro de Guadalajara y no utilizo mi carro, utilizo el transporte público, utilizo el tren ligero. Para llegar a tu piscina. Para llegar a mi trabajo, así es. ¿Qué tal? No tengo problema. Ok. Además, este, hay veces que mis compañeros, pues, van con un retardo y me dicen, jefe, ya estoy llegando, no estoy buscando dónde estacionar el vehículo. Sí. Yo, la verdad, me bajo del, del camión y a, atravieso la calle. Y no, no, con preocupación. Así es. Ok. Este, si por alguna razón vas a llevar a la familia y, y, y es, es prudente, pues, llevar tu vehículo. Ajá. Pues también que sepas que hay muchos estacionamientos, este, que dan servicio al público. Seguros. Seguros. Y que es, y que es mejor, este, dejar ahí el vehículo, te, te retiras con una mayor tranquilidad, haces tus compras, vas, vuelves a descargar en tu vehículo y sigues haciendo tus compras a lo que decías hace rato, de decir, ay, pues, es que está pesado lo que llevo y entonces tráete el carro y aquí párate y en lo que pago y en lo que gasto. Porque al final de cuentas todo, todo suma, todo abona. Sí. A la, esos cinco minutos, ese disculpe, yo nada más voy a pagar y eso, es todo eso abona. Sí, eso es cierto. A que se empiece a colapsar la. Es cierto. Y creemos, eso sí es real, creemos a veces que yo soy la única, ¿no? Que yo soy el único y que en dos minutitos, este, en lo que subo las cosas, en lo que pago, en lo que se sube la señora, en lo que algo, es verdad, si todos vamos quitando eso, es menos el, el caos vial. Sí. En todos los aspectos. Ah, bueno, sí, continúa. Y aparte de que ayudan al, al tema de la circulación más despejada, también ayudan al impacto en, en los agentes viales. Te voy a poner un, te voy a poner un ejemplo. Ajá. Sí. El estarle diciendo cada diez metros a un conductor, estar escuchando sus justificaciones, también es muy desgastante psicológicamente o emocionalmente para los compañeros. Ah, ya para la gente. Entonces, de repente las personas, este, queremos que tengan tolerancia con nosotros, ¿no? Pero no con los demás. Porque cuando ya me está estorbando alguien, este, vas, vas pasando, estás parado, ves pasar a la gente vial, le dices, sancionalo, infeccionalo, y a lo mejor tú atrás pediste una tolerancia que no quieres que tengan para ir adelante. Eso, eso es cierto, eso es cierto. También tenemos que recordar que son humanos. Antes, sí, antes, antes de un uniforme o de un cargo, son seres humanos, igual que nosotros, papás, hijos, hermanos, con sus situaciones personales, con sus problemas, con su, algo que hayan despertado y quizá no fue el mejor día y todavía tenemos que llegar a ser tolerantes, porque es parte del, ahora sí, ya del uniforme, es parte ser amable, ser tolerante, ser, pero también hay que hacer valer la ley que es, que es parte del trabajo, ¿no? Entonces, es cierto que ha de ser muy cansado de estar, oiga, mueva su carro, oiga, por favor, aquí no se puede estacionar, oiga, por favor, muévase, está marcado en amarillo aquí, no, no, sí, sí. Digo, y es nuestro trabajo, ¿no? Y nos pagan por hacerlo, pero la verdad eso, este. No creo que se pague por educar gente. Ah, ¿no? O sea. Bueno, es parte de, decía, porque cuando nace esta, esta, esta jefatura, este, inició la administración en octubre del dos mil dieciocho. Ajá. Bueno, su presidente municipal, Sergio Chávez Dávalos. Así es. Y hasta el siguiente año, en el dos mil veintidós, crea la jefatura de movilidad, tratando de dar un ordenamiento. Ajá. En, en el centro de la ciudad, sobre todo. Justo donde está el caos. Sí, y pues en las áreas donde convergen la mayor cantidad de actividades, ¿no? Sí. Y ha sido muy enfático nuestro presidente con nosotros, o en la orden principal que yo tengo. Ajá. Hay que ser firmes en la aplicación del reglamento y la ley de movilidad, porque para eso se creó la, la jefatura. Ajá. Pero hay que ser tolerantes con las personas. Ajá. Entonces, esa, esa dualidad que hay que tener, créeme lo que, pues es este, es difícil, pero. Es difícil porque también una cosa es lo que usted como cabeza entiende la orden del, 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 de la otra cabeza más arriba, ¿no? Usted a lo mejor la entiende de una manera más humana y más equilibrada. Y hay ocasiones que uno de los elementos, si anda cansado, si ya son muchos años de servicio, si trae sus problemas y no es el buen día y son como las dos de la tarde con el solazo a todo lo que da. Ya educó a todos los del tiangui, si no le hacen caso, sin comer, o le anda del baño caminando, los que andan así en, que no andan pues ni en moto ni en camionetas, sino que andan caminando, los pies están, o sea, cansados y todo eso, como que la tolerancia, la amabilidad, la inteligencia emocional no va a surgir mucho en ese momento. Exacto, sí. Es por eso lo que comentaba yo como uno de los, de los tips. Sí. Que abonemos para que esto. Eso no, no, no surja. Que ese círculo vicioso se convierta mejor en un círculo virtuoso, en donde, pues si yo hago lo que me toca, entonces mi, el oficial, yo, yo abono para que el oficial cuando me toque tener una interacción con él, pues esté de mejor manera también. Yo, ah, Dios mío, te voy a invitar un día ya por ahí a caminar con ellos, disfrazado, obviamente que no te conozcan mucho. Mira, si, si le parece, vamos viendo las preguntitas que mandamos previos. Dice, ¿qué debemos hacer y qué no al visitar Tonala? Eso fue una de las preguntas que te platico también. Estas preguntas fueron de algunos de nuestros radioescuchas. Entonces, creo yo que ya lo mencionamos, ya está el tip de abonar, no abonar, a que estemos mejor en todos los aspectos, en donde guardar tu carro también, evitar hacer una doble fila, evitar esos cinco minutitos y ya está porque estás abonando a un caos vial con el de enfrente, ya te peleaste, ya te peleaste también con el agente, que el agente no está para pelearse contigo, sino está para ejercer lo que tiene que hacer. Incluso auxiliarte. Exacto. Sí, o sea que nuestra última función, dentro de todas las que tenemos, es sancionar, es la última. La última opción. Todas las demás es auxiliarte, agilizar, orientarte. Ok, eso es importante saberlo, pero tampoco abusemos. Yo abonaría dos cosas más para las personas que ya conocen Tonala, que están conscientes de ellos y los que no conocen y que van a hacernos. Sí, el favor de venir. El favor de venir, su grata visita. Nuestras calles son angostas. Sí. Entonces, las calles en cada intersección, en cada esquina, tienen marcados cinco metros de línea amarilla. Y ahí es donde uno dice, sí, quepo. Sí, y eso es importantísimo porque independientemente de que quepas o no, dificultas la vuelta de los otros vehículos. Y luego ya te golpearon y ahí viene el seguro y ya valió todo. Y aparte eso alenta el tráfico porque tienes que maniobrar más de una vez para poder hacer la vuelta. Entonces, esa línea amarilla de cinco metros en cada esquina tiene una razón de ser. Y número dos, que en el centro de Tonala, en la cabecera municipal, a excepción de las vías principales, vas a encontrar que casi no hay semáforos y entonces se respeta el uno a uno. O es la intención, que se respete el uno a uno. Entonces, hay que tener esa cordialidad de que se den el paso, el paso yo, para que pueda fluir el tráfico. Qué bonito eso, ¿eh? Y nos da oportunidad como locales a mostrar la educación que tenemos al extranjero también y a hacer ese tipo de cosas. Yo las había visto en Colima, las había visto en San Miguel de Allende. Eso del uno a uno, no en todos lados está, pero qué bonito que lo estemos teniendo aquí cerquita en Tonala. Practiquemos esa parte también de dar. No estamos acostumbrados a ayudar algo. Aceder, así es. Ajá, ni los buenos días a veces. Yo quiero ser primero siempre, ¿no? Sí. Muy bien. Dice, ¿dónde estacionarnos ya? Ya nos está recomendando él que es mejor un estacionamiento, andar dando vueltas y que la otra esté cargue y cargue. ¿Puedo pedir ayuda a un agente vial? También nos lo acabo de decir, sí. Es una de las principales tareas, el apoyarnos. Asumo que no nada más en lo vial, ¿eh? Porque aquí la persona, pues, preguntaba si me siento mal. No es un médico, no es un paramédico, pero asumo, yo puedo acercarme a decir, no me siento bien, ¿le puede hablar una ambulancia? Claro, claro que sí. Mira, independientemente de que traemos y estamos conectados, pues, a una frecuencia y de ahí podemos solicitar las diferentes servicios. Lo que se ocupe. Así es, incluso cuestiones de seguridad, que es muy común que nos corresponde, pues, que te ven uniformado y te... Y te piden ayuda. Y te acercan a ti, y entonces con toda confianza lo pueden hacer. Pero también en el municipio se creó en esta administración una coordinación general que aglutina los servicios de emergencia, los cuatro servicios de emergencia. Todos bajo un mismo mando, el licenciado Miguel Magaña Orozco, que es nuestro coordinador general del Gabinete de Seguridad, aglutina y tiene la responsabilidad de estos cuatro servicios de emergencia. ¿Qué son? Entonces, es seguridad pública, movilidad... ¿Seguridad pública es patrulla, policía? La policía, la policía, la seguridad pública. Número dos, los servicios de atención prehospitalaria, que es como la Cruz Verde, paramédicos, protección civil y bomberos, y nosotros como agentes de movilidad. Ah, eso está bien. Entonces, esto nos permite responder de una manera más pronta a los... porque todos están en una sola cabina. E identificar cuál es la necesidad y cuál es el departamento que le toca. Sí, pero el ciudadano no está obligado a identificarlos. No, pero puedo acercarme y pido ayuda. El ciudadano se acerca a cualquier informado, pide ayuda, y para nosotros es más fácil porque los compañeros están en la cabina donde se despachan todos los servicios, pues están en una misma área compartida. Más rápido. Y entonces, este, es muy rápido el servicio. Sí, ah, ok. O un servicio puede derivarse a otra situación y a otra, y entonces, pues, van llegando los servicios de emergencia. En resumen, puedo acercarme a pedir ayuda, aunque no sea algo vial. Así es. ¿Vale? Ahí está. Perfecto. Sí, porque independiente de todo, pues somos servidores públicos y nuestra principal función, pues, es servir a la ciudadanía. Va, muy bien. Dice, ¿qué puedo esperar de la autoridad vial en Tonalá? Bueno, parte ya no lo están diciendo. Creo yo que esta pregunta sí está contestada. No sé si, ¿verdad? A menos que me digas que algo faltaría. Dice, ah, esta está chida. Digo, está bonita. Si vengo del interior de la república, ¿en qué debo tener cuidado y en qué debo hacer si un agente me detiene? Si traigo placas del interior de la república, ¿afecta en algo esto? Ah, esta pregunta está interesante. Bien, mientras las placas de cualquier estado te permiten circular por todo el país libremente. Ajá. Mientras no tengan una baja administrativa o no tengan alguna cuestión judicial. O lo de la, ¿cómo se llama esto? Lo de la verificación también. Sí, ahorita. Entonces, el primer tema es que con tus placas puedes circular. Sin probar. Para que aquí no tengas algún contratiempo o algo de inobservancia de la ley de movilidad, seguridad vial y transporte que aplica en todo el estado de Jalisco. Sí. Es importante que tus placas estén en buen estado, que estén legibles. Ajá. Es un documento oficial, tiene que estar legible. Ajá. Que no estén alteradas, que no las tapes. Que la gente pueda ver el número y todo para verificar quién es. Que no las tapes con micas, con calcas y que no las alteres porque eso constituye incluso un delito. Entonces, si tú tienes tus placas en orden, no vas a tener ningún problema. Y actualizadas, digamos, vigentes. Si tu estancia va a ser de unos días aquí en el estado y demás, no tiene ningún inconveniente. Lo que sí es que con el nuevo tema de la verificación responsable que lleva a cabo el gobierno del estado, pero que aplica en todos los municipios, es de que si tu estancia va a ser mayor a 30 días, tienes que tramitar, de hecho se tramita vía internet, una estancia temporal hasta por 30 días que puedes renovar cada seis meses. Ah. Ah, ok. Es gratuito. Ajá. Y para que no estés obligado a hacer la verificación vehicular. La de aquí, la de aquí, la de aquí, acá. Ya aplica la de tu estado, ¿no? La de tu estado, ah, ok. Pero si es por más de 30 días, sí o sí vas a hacer la verificación vehicular. Pero ojo, las autoridades municipales no somos competentes en esa materia. Y solamente te pudiera sancionar la policía vial y hay un área especializada que tiene capacitación en temas ambientales y demás. Y que se coordinan con otras autoridades para poder sancionar a las personas. A mí me surge aquí una duda. Si yo, por ejemplo, vengo de León o de Colima, o sea, pero yo sí en mi carro porto la calcomanía o el, ¿sí así se llama? La calcomanía de la verificación de mi estado y está vigente. Aún así, si paso de 30 días aquí en Jalisco, debo de tramitar, aunque sí esté verificado mi carro, de acuerdo a mi estado. Ah, eso. Sí, sí, sí quería entender eso. Porque las normas pueden ser diferentes. Un poquito distintas. A lo mejor el tráfico de aquí, que es mayor, te exige más en temas de verificación que en otros estados. En otros estados, va, eso, eso está bien. Ahora dice, ¿dónde era? Ah, bueno, eso está, dice, si me detienen, me debo de bajar del vehículo o puedo atender a los oficiales desde el interior del mismo. Eso también está interesante. Sí, para que una autoridad pueda marcarle el alto, no así detener a la persona. Para que le pueda marcarle el alto en tu trayecto, es porque hay un motivo. Sí. ¿Qué puede ser? En el tema de la verificación, pues que a lo mejor estés emitiendo gases visiblemente. En el escape. Entonces, sí. ¿Qué te pasaste un alto? ¿Qué vas conduciendo con el celular en la mano? ¿Qué no traigo el cinturón, quizás? Sí, entonces, si algo motiva a que la autoridad, en este caso vial, te marque el alto, pues estamos facultados para ello, ¿no? Por la inobservancia. Mientras tú vayas cumpliendo con todo lo que marca el reglamento o la ley, nadie te tiene por qué molestar. Ok, digamos que ya me hicieron el alto, me sonaron el famoso prr, prr. Así es. Orillas y a la orilla, joven, ya nos orillamos. La pregunta es, ¿estoy obligado a salir del auto y atender al oficial o puedo hacerlo dentro? Lo puedes hacer dentro de tu automóvil y el oficial, el agente de movilidad o el policía vial, si fuera un oficial estatal, por hacer valer sus funciones y con la autoridad que tenemos, te va a requerir de algunos documentos. Los documentos, ¿no? Que la tarjeta de circulación o tu licencia. Los licencios para poder circular en la vía pública. Este, de cajón, pues son los tres primeros, que la tarjeta de circulación, que esté vigente, tu licencia, que esté acorde al vehículo que estás manejando y que sea vigente. Y número tres, tu póliza de seguro que esté vigente también. Y la póliza de seguro mínimo tiene que responder por daños a terceros. Una vez que te verificó estos documentos, te hará saber el motivo del porqué te detuvo y este, bueno, más bien, antes te hará saber el motivo del porqué te detuvo. Después te verifica los documentos y en base a eso te hará la sanción, ya sea por el motivo o por la falta de... Pero puedo quedarme adentro del auto sin problema. Si tu conducta... O sea, hablando de tránsito, pues, ¿no? Si tu conducta es una cuestión de tipo que conlleve un arresto administrativo o penal, la autoridad te va a pedir que bajes de tu vehículo y van a hacer un protocolo de seguridad que se debe de observar para poder hacer, en ese momento sí, una detención. Pero si es una multa, si me crucé el alto, señorita, ¿se pasó el alto? Ah, pues sí, me lo pasé. Entonces, écheme mi multa, aquí está mi tarjeta, los documentos, yo puedo estar sentadita en mi carro sin problema. Así es. Incluso hay personas que tienen prisa. Me entregan folio y listo. Incluso hay personas que tienen prisa, yo creo que esto les va a suceder mucho, que tienen prisa y que dicen, pues, checa las placas y hazme mi multa y yo ya me voy. Mándame, ya me voy. Se puede hacer eso. Ah, ok, eso está bien, sobre todo cuando traemos prisa y llevar a los chiquillos a la escuela. Que lo ideal, pues, es que si tengamos el valor civil de afrontar nuestras consecuencias de nuestros actos y pues espera que la autoridad te notifique debidamente y aparte eso te va a dar un respaldo. Sí, también de que no vayan a poner una multa que no es, o por un motivo que no, que no es, ¿verdad? Dice, ah, esta me gusta mucho, a ver, licenciado, ¿qué consideran? Y digo consideran porque sé que viene representando a todo un equipo, ¿no? ¿Qué consideran que diferencia a Tonalá del resto de los municipios en cuanto a jefatura de movilidad? Y no es la pregunta como de nosotros somos mejores en esto, ¿verdad? O estamos más guapos o estamos más así. No, de a de veras, ¿qué hace diferente a la jefatura de movilidad a diferencia de los otros departamentos Apopan, Tlaquepaque, Guadalajara, Tlajumulco y todos los municipios que cada día somos más, más bien muchos, dicen aquí en Guadalajara? ¿Qué considera usted que los hace diferentes o cuál es el valor agregado de esta jefatura? Perdón, Isra. Sí, pues, retomaría el punto anterior. En la zona metropolitana, Tonalá es el único municipio que trae esta coordinación integral. Entonces, al formar parte de nosotros y trabajar de la mano, no nada más coordinado, sino de la mano, haciendo un mismo equipo con mis demás compañeros de las otras áreas, nos permite atender las necesidades de la ciudadanía de una manera más oportuna, más integral y con lo más rápido posible. Eso está chido. Rápidamente vamos a sus saluditos. Perdónenme, es que estoy como emocionada con el tema y ahora no he hecho caso en Facebook. Muchísimas gracias por todas las personitas que nos están dando un like. Por favor, compártanos. Miren, no se tarda. Le da clic y ya nos compartió. Así de rápido. Laurita nos está viendo. Ah, a ver, ella ya llegó la primera pregunta y acá en WhatsApp, también en cabina. Gracias, gracias por estarse preocupando y estarnos compartiendo. Laurita dice, pregunta, si el carro es del año, ¿es obligatoria la verificación de tensión aún con agresión y amenaza? Ah, caray. Ah, a ver, como que hay dos cosas aquí. Y luego me dice, saludos maestra, interesante el tema, muchos saludos a su invitado. Gracias. Ahí está. Pero a ver, vamos otra vez. Pregunta, si el carro es del año, ¿es obligatoria la verificación? Creo que eso es una pregunta, ¿no? Y luego, ah, ya, ya, ya. O me, ya, ya lo, ya lo, ya lo clarifico. O me van a detener el carro con agresión y amenaza. Pues sí, tristemente, licenciado, yo no quería, pero tiene algunos elementos o hay algunos elementos que no sé si son de tonalá o no, porque ahí sí no me consta, que vamos a decir, abusamos a veces del uniforme, ¿no? Rápido, leo la otra, buenos días, compañeros, excelente programa, saludos maestra, saludos a tu gran invitado. Gracias. Qué bueno que alguien de gobierno esté dando la cara, chido por él, ahí está, listo. Chido por él. Y del gobierno de tonalá. Y del gobierno de tonalá, eso sé clarificarlo, porque no todos, bueno, mientras le piensas, maestro, yo convivo con puros maestros, licenciado. Pero, este, voy diciendo las demás, mientras le vas, Gerardo Alcántara Aguilar, excelente comando. Es compañero de provincia. Ah, chido, ahí está. Ah, saludos. Excelente comando, dice, siempre con grandes propuestas. También saludos al programa por tocar temas medulares. Muchas gracias, Gerardo, cuando gustes, también, aquí está, aquí está el audio, está la. Mi compañero es un ejemplo de vida, ¿eh? Ah, aquí está el micrófono abierto, bienvenido, mira ya, que una, que un compañero, un amigo tuyo, diga al aire, que eres un ejemplo de vida, es mucho, y eso habla de la gran calidad de ser humano de los dos, ¿no? No, no es tan fácil decir algo así, menos cuando nadie nos está oyendo. A ver, rápido, ahí va, y ahorita volvemos, Laurita, no se me olvida. Miguel Ángel Flores, saludos para el programa de Ideas en Tiempo Real, saludos al gran invitado de hoy, un gran saludo, un gran saludo. Me gusta mucho que estén tratando este tipo de temas, tema vialidad, bien, bravo por Tonalá, ahí está. Isabel Sánchez, has de ser de Tonalá, tú, yo creo. Bueno, Isabel Sánchez, saludos desde el Rosario Tonalá, yo he ido a Tonalá Centro en carro, y la verdad, se ponen muy rejegos los agentes, y muchas de las veces te quieren quitar tu carro, en mi caso fue por estar en línea amarilla, lo acabo de decir. Ahorita checamos si es para quitar el carro, pero línea amarilla, por algo es amarilla, Daya, yo no sé si hace falta que pongan amarilla y un letrero con el amarillo, no está, está, está. Yo creo que de todos modos lo haríamos, somos tan chulos los mexicanos y los latinos, que si nos dicen no, es automáticamente un sí. Muy bien, ahorita vamos a eso, en mi caso fue por estar en línea amarilla, pero yo estando en mi auto, le comenté a la gente que enseguida me movería, y le valió, y yo no puedo decir lo que le valió, pero él se lo imagina. Manuel Coronado, saludos para el, ya se rió mi producto, Manuel Colorado, saludos para el programa desde Zapopan Centro. Saludos al municipio de Tonalá, ahí está, muy bien, somos hermanitos todos. Dice, ¿qué pasa si mi auto tiene micas en las placas o en el porta placas, pero que sí se puede ver? Estas las venden en una tienda donde venden muchas cosas, no puedo decir tampoco, no, 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 me van a fusilar. Este, ¿qué pasa ahí? Y luego dan, dan, Diana, Diana Romero, saludos desde Tonalá, saludos al invitado, qué chido que esté ahí, ahí está. Ah, ¿cuántas veces me permite sacar, ah, cuántas veces se permite sacar el permiso temporal cuando son placas de otro estado? Sí, sí lo comento, miren, yo como maestra ya estoy, sí lo acabamos de decir en clase, niños, acaba de decir que se saca cada seis meses. ¿Cuántas veces puedo hacerlo? Una cada seis meses. Ah, eternamente. Sí, sí, no, no, no marca. No, dice, ya, ya sacaste cuatro permisos, no, ah, yo puedo estar, ah, eso, miren, eso está excelente y aparte gratuito, sí lo dijo también, es gratuito, una personita en estos días, nada que ver con esto, en terapia, soy terapeuta, soy tanotóloga, este, me decía, maestra, yo estoy peleada con toda la tecnología, y es una persona mayor, le digo, yo también, pero somos parte de una sociedad que va avanzando, entonces, sobre todo con lo del COVID hacia acá, tuvimos, porque esa es la palabra, o sea, de a producto de gallina tuvimos que hacernos virtuales, porque era la manera de comunicación, de trabajo, de querernos, de decirnos te quiero, entonces a partir de ahí, sobre todo, todos no nos cerremos, hay que tener un abanico abierto en nuestra cabecita a todas las oportunidades, que quizás se nos haga un poquito más difícil, sí, pero mire, está el nieto, ya los nietos nacen, así con un celular aquí, una tablet acá, y la antena del wifi aquí, así vienen ya de cajón, entonces pida ayuda a los chiquitos, al señor del ciber, oye, ayúdame a sacar mi permiso, a un muchachito más joven, hay que pedir, a ellos mismos, quizás, yo pueda ir a una instancia, a una oficina de con ellos, y decir, necesito sacar mi permiso, y no le hallo al internet, me puede ayudar, yo creo que sí nos van a orientar, entonces, nos vamos, Cari Salgado, desde el salto, saludos maestra, un gran programa, saludos a tu gran invitado, ahí estamos, maestro, tuviste, digo licenciado, tuviste, pagaste para que nos mandaran este, viste mordida, para que te mandaran saludos. Estamos tratando de orientar a la ciudadanía con información que es de utilidad. Ya me irás conociendo, cómo soy. Vamos con Laurita, y su pregunta, si el carro es del año, ¿es obligatoria la verificación? Empezando por eso. No, este, del año en. Curso. Sí, de, de, autos del año y del año. Veinte, veintitrés. Ajá. No, 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 no es obligatorio, pero ojo, porque si el carro por alguna avería, de alguna, de algún desperfecto, pues, visiblemente. Ajá. Emite este humo, pues, lo, la autoridad los va, los va a parar, pues, los va a detener. Ajá. Ok, ahí está. Eh, y ya lo que ella decía, dice, detención con agresión y amenaza. Este, sí, les digo, la, en este caso, nosotros no somos la autoridad competente. Ajá. Y la, y de la policía vial estatal, no todos tienen la competencia para atender este tema ambiental. A lo mejor se refiere a detención del automóvil. Del automóvil, este, sí, pero sí, si un vehículo está, este, emitiendo gases, es la detención del vehículo, se asegura el vehículo. Cuando es, ah, eso es, o sea, llamo a la grúa y se va al corralón. Así es, el agente hará todo, todo el procedimiento. Ajá. O el policía vial, más bien, y este, y si el vehículo va a quedar resguardado. Ok. Ya está. Ok. Y luego decía, ¿te acuerdas cuál era la otra? No, yo te lo recuerdo, no te preocupes. La señorita esta que decía que en línea amarilla y que el oficial le dijo, que le dijo, ahorita me muevo, pero no valió y fue su multa. Yo no soy agente vial, este, ¿quién eres? Isabel Sánchez, pero yo también te lo hubiera aplicado. No, digo, ahí, ahí, sí, ¿no? Porque si estamos viendo que es una línea amarilla, eh, Tonalá tiene calles pequeñitas, nos lo acaba de decir, y eso también es como hasta por sentido común. Si tú estás viendo una línea de ese color es por algo, ¿no? Es, es como en las cocheras, en la casa, su casa. Yo tengo de todos los letreros, licenciado, que te poncho la, que te poncho la llanta, que te, esto, lo otro, que hay cámaras afuera, que debe, y aún así, y luego me asomo, un minutito, no me voy a tardar, un minuto, y eso es en casa, ¿no? Y más si estás cercano a alguna tienda. Sí. Que los proveedores. Ah, yo, yo ahí cerca de la casa, tu casa, hay una panadería muy famosa en frente, hacen el pan ahí, muy rico, eh, por cierto, saludos, saludos vecinos. Pero no tienes idea, a partir de las seis, seis y media de la tarde, el peregrinar de autos que hay, que digo, qué bueno que estemos consumiendo también el producto mexicano, o sea, eso está muy bien, pero ¿por qué te tienes que parar en la cochera, en la cochera? Aunque la estés usando o no la estés, porque en una ocasión se me dice, es que no, ¿va a salir? No. Ah, entonces, entonces sí puedo, yo, entonces, ¿para qué fregados pongo el letrero? No entiendo. Bueno, entonces, esta parte de color amarillo, aunque esté el conductor arriba, como que a veces eso, ah, eso quería decirte, cuando nos ponemos en doble fila, sobre todo en el tianguis del jueves y del domingo, ahí en la principal esta de, ¿me dijiste? Donaltecas. Donaltecas. Es, es común, y yo te decía, o sea, lo he hecho también, o sea, no tengo, que no sé, que se quede alguien en el volante, y todos los demás vamos, entonces, si ves que a alguien le das la vuelta a la manzana, como si fuera persecución de Tommy Jerry. Ahí viene el de tránsito, corre, dale la vuelta, y ya que regresó, echamos las cosas, y espérate, y digo, bueno, ¿será cultura latina? Sí, fíjense que este. O cultura de casa, ¿no? O sea, a ver. Sí, y, y, bueno, cada municipio tiene su tabulador de, de las multas. Ok. El estacionarse en línea amarilla, este, según la ley de, de movilidad que aplica en todo el estado, es de uno a cinco UMAS. Ajá. Que el UMAS en este año está a ciento tres pesos, entonces, es de cien pesos hasta quinientos pesos. Ajá. O cuando, pues, porque también ando en la calle con mis compañeros, me enfrento a todo este tipo de situaciones, le digo a la persona, mira, el estacionamiento le va a cobrar treinta pesos, veinticinco pesos, la hora. O incluso en Tonalá hay muchos de tiempo libre, porque saben que las, las personas van mucho tiempo. Así es. Entonces, este, usted sale más barato que la multa más baja. Sí. Entonces, porque la multa, si te la aplican la máxima, el juez calificador, pues, van a ser quinientos pesos. Sí, y la excusa es, es que nomás son cinco minutos. Por cinco minutos, cien baros o ciento veinte pesos, a veinte o treinta pesitos, no le haces esos mismos cinco minutos. Ok. Bueno, ahí está. Ándale. Este, no, esto no lo puedo decir. Esto se lo digo ya que termine el programa. Es que me están mandando una, la placa de. ¿De un vehículo? De una unidad de tránsito. Sí, entonces, yo se la muestro a él luego, le digo, y es este, este, ah, esta es la patrulla que fue grosera y así, ah, muy bien. Yo se la, se la muestro a él en lo privado, porque no, tampoco se trata de tirarnos entre todos, sino de solucionar. Y qué bueno, o sea, también es bueno que nos sigan diciendo, porque capaz que estas cosas no llegan al escritorio de él, y también es bueno que, que levantemos, que levantemos la voz. Claro que sí. Acá dice, Laurita dice, fue un caso real, la detención del carro de año por tener verificación, hubo agresión, también amenaza por parte de los elementos. Guau, ok, ya me llegó acá la, la, la placa, yo se la muestro con mucho gusto. Cari Salgado, saludos maestra, a tu compañero, pues es el invitado, ¿verdad? Hoy es mi compañero, pero es el, es el invitado. Bruno León, desde León, Guanajuato, saludos a todos por allá los que nos están viendo. Dice, buenos días, excelente tema, saludos al invitado en cabina. Tengo una pregunta, como ciudadano, ¿qué hacer y cómo actuar cuando él o los policías viales actúan con prepotencia y agresividad? Dando el contexto de que como ciudadano estoy guardando compostura y respeto. A ver, otra vez, pregunta. ¿Qué hacer y cómo actuar cuando él o los policías viales actúan con prepotencia y agresividad? Este, doy el contexto, ah, como yo como ciudadano sí guardé la compostura y el respeto. ¿Qué hacer cuando, cuando ellos no? Miren, yo creo que en lo personal pues les digo que si por alguna razón no estoy con servidor público, sea la autoridad que sea, en este caso estamos hablando de movilidad, pues sea la autoridad que sea, en donde vemos que su, que aparentemente su capacidad o su formación no le da para atender como debe a las personas. Pues uno, lo primero, como dice el ciudadano, este, habría que ser más inteligentes que la autoridad. Guardar la compostura, que, que sea la autoridad la que pierda los estribos y no uno, porque al final de cuentas cada acción o cada omisión va a tener sus consecuencias. Y número dos, si tenemos a la mano algo con que documentar el actuar, háganlo siempre y cuando no se expongan. O sea, siempre y cuando no se... ¿A qué nos referimos con eso? Con documentar, por ejemplo, de... ¿Grabar? Hay muchos casos, ajá, en redes sociales, sería algo que yo haría. Ok. O sea, yo se los digo porque sería algo que yo haría. Ajá. Este, mientras no, no exponga mi, mi integridad y demás, pues estoy, estoy grabando, ¿no? Este... Hay, hay algunos automóviles, licenciadita, que dijiste eso. Que traen sus camaritas. Que ya traemos camarita en el espejo. De esos que compro, o sea, sin problema, no me, no me genera una multa, no nada, eso. Y si se los hace saber incluso a la autoridad, sabemos que si el servidor público está consciente que está actuando mal, va a retroceder. Le va a bajar, le va a bajar, le va a bajar dos rayitas. Ok, ándale. Muchas gracias. Esto se lo voy a mostrar acá. Me mandaron también el... Es este vehículo estatal. Sí. Ah, ok. Bueno, no es de Tonalá, entonces. Sí, no, en el caso de la policía de... Bueno, somos dos autoridades diferentes. Nosotros somos meramente administrativos, somos agentes de movilidad del municipio de Tonalá, y nuestra jurisdicción solamente aplica en nuestro territorio. Aunque ellos anden en Tonalá. Sí, y la policía vial, la policía estatal, tiene competencia en todo el estado, y hay coordinación con ellos y demás, pero también nuestras facultades son diferentes. Dice, esto sucedió en calle Tonaltecas, en Tonalá, a las cuatro y media de la tarde me retuvieron el carro, estuve ahí hasta las diez de la tarde esperando la grúa, y sí se llevaron el carro. ¡Guau! Y aparte todas las... Muchas horas. Y todas las instancias, ya sean municipales o estatales, tenemos áreas que regulan y que vigilan nuestro actuar, que son asuntos internos, acá puede ser incluso la contraloría o visitaduría, y hay que poner, pues, hay que levantar la queja, hay que levantar la voz. Sí, 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 sobre todo eso. Ok, pues, gracias por estarte animando a mandar esto. Muchísimas gracias. Ah, mira, que él pensó que era por haber sido allá. ¡Ah! Se identificaron como elementos de Tonalá. Y ya, fíjate, uno no sabe. ¿Cómo fue que usted supo que eran de allá? ¿Por el número? Por la patrulla. Y aparte, el uniforme dice policía vial, nosotros somos agentes de movilidad. ¡Ah! Ya, mira, qué importante saber eso también, para saber con quién estamos tratando. Sí, la nomenclatura o las letras que traen las patrullas, este, es una manera de identificarlas. ¿De dónde son? Por ejemplo, para el transporte público, hay unidades especializadas que supervisan el transporte público de la autoridad estatal. Lo que te decía del medio ambiente, pues, hay autoridades especializadas, los, los, los famosos toritos o toritas, este, es una autoridad especializada. No cualquier policía vial va a llegar y te va a hacer una alcoholimetría. No se puede. No, ahí, ahí, cada quien tiene su. Su especialidad. ¡Guau! Martín Chávez, saludos al programa, Ideas en Tiempo Real, gracias. Aquí escuchándoles desde, desde Tonalá Centro. Muchas gracias, Martín. ¿Dónde puedo sacar mi licencia de conducir? Por primera vez aquí en este municipio. Ahí está el chamaco. Sí, en el municipio no hay el módulo para licencias. Tendría que ir al más cercano que es a Potlanejo y quien emite las licencias de manejo es la autoridad estatal, el gobierno estatal. Ok. O aquí a Guadalajara. A través de la Secretaría de Movilidad. Puede ir a Zapotlanejo, que le queda cerca y que tiene poca gente realmente, o puede tramitar cita para sacarlo, ya sea en el centro de aquí de Guadalajara, donde está el circunvalación y alcalde, o en Zapopan tienen otro. También. Ah, ok. Ahí está. No podemos entonces sacar ese documento en Tonalá. Muy bien. Ah, Zoe Rosales, saludos a Ideas. Estoy en Tonalá escuchándolos. ¿Qué multa me aplica en caso de no tener licencia? ¿Qué preguntas hacemos a veces? Ay, Dios mío. O sea, ¿usted para qué agarra el carro si no tiene licencia? Pero a ver, ¿qué multa aplica? Ya me detuvieron, me están pidiendo la licencia. No la tengo. Así es. ¿Aplica la sanción? Hay un artículo y una fracción que es específicamente por no traer su licencia. Hay otra que es por no traerla vigente. Y en caso de que sea menor de edad, recordemos que si tienes de 16 años a 18, bueno, un día antes de cumplirlo, puedes sacar un permiso temporal. Menores de 16 años con ningún motivo pueden conducir ni motocicletas, ni vehículos. Ni nada de que vas con el abuelito. Y si eres un menor de edad que no traes tu permiso, en automático aplica el retiro del vehículo como medida de seguridad vial. En caso de una persona adulta que no traiga su licencia, aplicaría una sanción, una multa. Pero ojo, porque si aparte incumple con otro documento, sí, o sea, es que es una cadenita. Otro requisito esencial para circular en la vía pública, por ejemplo, que no traiga su tarjeta de circulación o que su seguro o su póliza de seguro no esté vigente. O no traemos seguro. El simple hecho de faltar con dos documentos esenciales aplica también como medida de seguridad el retiro del vehículo. ¡Wow! Hoy en día, entonces, el licenciado es sí o sí traer seguro. Todos. Sí, eso es por cuidar incluso los derechos de los demás. Ya no nada más es automovilistas, este, un peatón. O sea, que tú vayas caminando, estés comiéndote unos tacos, haya un accidente, alguien te pegó, pero tú vas y golpeas. Te aventó y aventaste al otro. Sí, entonces, debemos de garantizar la reparación del daño de las demás personas. Ok. De terceros, pues, que a veces son ajenos a cualquier hecho. Estuvieron en el lugar y momento equivocado. Y entonces, este, la póliza de seguro sí o sí es obligatorio. Ayer estaba leyendo en una publicación que se está estudiando incluso también el tema de que hasta a los ciclistas se les va a exigir un seguro. Sí, un seguro, sí. De hecho, ya para mascotas también, porque a veces traemos mascotas medio loquillas y muerden. Así es. El tema es garantizarle la reparación del daño a otras personas. Que estemos bien, dice Karina Salgado. Este, a los agentes, yo siempre los veo con mucho respeto. Gracias. De hecho, me gusta el uniforme. Pero, en ocasiones, su prepotencia da miedo, intimidan y abusan justo de este uniforme. No digo que todos, pero sí ha sucedido. Sí, sí, lo sabe. Normalicia Contreras López. Qué interesante. Saludos, maestra, y saludos a tu invitado. Gracias. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito. Y acá, ay, Dios de mí. Ve, ve. Ve, ve. No te miento. ¿Cómo andamos? Este, maestra, acá por el personal. Aguas, no digas mi nombre. No lo digo. No tengas pendiente. Quiero decir que valoro muchísimo y enaltezco el valor que tiene el joven de estar ahí contigo. Ya te dijeron joven, licenciado. No, estás joven, estás jovencito. Dice, no, no siempre se ve alguien de estas instancias, tránsito, policía, bomberos, que vayan y se enfrenten a todo lo que les estamos diciendo, platicándoles nuestras circunstancias. Muchas gracias por estar ahí. Felicidades y que siga todo con éxito. Muchas gracias. No, pues, muchísimo. La verdad es un placer que nos abran los micrófonos. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por, por haber venido. Y eso es cierto, ¿eh? Rara vez aceptan venir. Eso, eso sí es cierto. Y si no, venimos a veces con otro tipo de intención o de, yo no sé cómo los tratan otros medios que llegan a veces enojados. Viene a la defensiva. Sí, viene a la defensiva. Chicos, no alcanzo a leer a veces todo lo que están poniendo. Muchísimas gracias, pero creo que estamos cubriendo con todo lo que queríamos el día de hoy, pues, decir para que tengamos un, ahorita les sigo, que tengamos una visita, una estancia bonita, agradable, placentera, en santa paz y alegría cuando visitemos el municipio, sea en días de tianguis o no, sea ahora que se viene todo lo de la época navideña, hay que ir, hay que ir también, o sea, la invitación sí es ir, perdón, licenciado, dime. Sí, es que tocando el tema de la, de la Navidad, pues, bueno, sabemos de nuestro tradicional tianguis cultural de jueves, artesanal. Artesanal, jueves. De jueves y domingo. Ajá. Pero en diciembre se pone, se instalan cinco tianguis navideños muy grandes en el municipio, uno es en la colonia Jalisco, uno es en Loma Dorada, muy céntrico también, otro, independientemente del tianguis artesanal en Tonaltecas, también de la acera de enfrente, se pone otro. Navideño. Sí, que de hecho exportan a todo el país. Así es, así es. Esta gran cantidad de figuritas. Sí. Muy, muy económicos para que nos visiten. Exacto, mucha esfera. A mí me encanta ir a la esfera para allá. Sí, este, otro tianguis se pone en, en Salat, en una delegación que se llama Salatitán. Ok. Pegado al parque, antes Solidaridad, hoy Luis Quintana. Ajá. Y el último tianguis se pone en Infonavit, Río Nilo, cerca de Río Nilo y Malecón. Ahí se pone el otro tianguis. Ah, sí, 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 ah, ok, mira. También recordar que la calle de Río Nilo ahorita está, está teniendo una. Reparación. Va a quedar muy bien, ya están próximos a terminar los trabajos. La idea es que en diciembre ya esté bien, porque es una de las principales accesos que conecta Guadalajara, Tlaquepaque, con nuestro municipio. Sí, 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 hace, hace días fui para, fui para allá y me di cuenta de, pues de eso, ¿no? Entonces, justo es eso, apoyemos, apoyemos la economía nacional, la economía de nuestros artesanos, este, que es cultural, ¿eh? Esto es de familia también, este, las casas de, de artesanías y de alfarería, todo el vidrio soplado. O sea, disfrutemos esta parte y si tú eres del interior de la república, ven, ven, visítanos con confianza, con tranquilidad. Si eres de fuera del país, bienvenido serás también, acércate con, ay, con nuestros, ya son nuestros, con nuestros agentes. Claro que sí. Este, pregúntales, oriéntate. Y a nuestros demás compañeros, paramédicos, bomberos, policías. Que asumo también, van a desplegar algún programa especial cuando estemos así en diciembre. Sí, sí, trabajamos de manera coordinada. También se viene, se viene mucho, pero respondiéndole también a Kari, que dice, me gusta mucho ver el porte y todo, pero intimidan. Todos somos humanos, no los estoy disculpando porque una servidora vivió algo muy feo que yo ahorita fuera del aire le voy a platicar y me voy a desahogar con él. Pero no es el programa para eso. Pasan injusticias, sí, pero somos humanos. Y luego, ahora sí, desde la tanatología, todos que normalmente hablamos de esto en este programa, o desde el acompañamiento o de la sanación humana, démonos cuenta quién está enfrente. Quítale el uniforme, quítale el logotipo, o sea, encuéralo en el buen sentido que queda un ser humano dolido. Si agrede, si grita, si pelea, si está ofensivo, si está a la defensiva, hay un humano herido. Antes de un uniforme, velo así, es un humano pobre. ¿Qué estará sucediendo? ¿Qué está en su casa? ¿A quién perdió? ¿Se divorció? ¿Su hijo está enfermo? O sea, es un humano, igual que tú. Entonces, piensa también eso. No te digo que te sientes a terapiarlo, porque capaz que te manda hasta la ventanilla 14 de asuntos sin importancia, pero piénsalo así. Entonces, no te metas a una discusión que no va a tener un gane. Ay, me faltó hacer una pregunta. ¿Qué hacemos? Y esta sí es mía, porque a mí me pasó. ¿Qué hacemos si el licenciado en su papel de agente me para en una calle de Tonalá y yo le digo, deme mi multa, por favor? Y me dice, deme dos mil quinientos pesos. Le sale más barato que la multa que le voy a hacer. ¿Qué tengo yo que hacer ahí? Una, pues no acceder a la corrupción. La corrupción la hacemos todos. Tocas vergüenzas. Ajá. Tanto el que pide como el que da. Ajá, no accedo. No accedí. ¿Pero luego puedo hacer algo más? Sí, si tú quieres reportarlo. Por ejemplo, en muchas de las ocasiones sucede que cuando tú mismo le dices a la gente, pues bueno, sancioname. Si el agente no tiene motivos, no te va a poder sancionar. Y se enojan, ¿eh? No te va a poder sancionar, pero se quedará con su enojo. Ya tiene dos trabajos, ¿no? Ya se enojó y ahora se tiene que contentar. Y pensar que ya no desayunó con sus dos mil quinientos pesos. Número dos, si tú quieres que eso trascienda para que no se repita y demás, tienes dos formas de buscar que sea sancionado. Una es internamente, administrativamente, que es en el caso de nosotros, a través de la jefatura de asuntos internos, en donde vas, expones el tema, relata lo que pasó y si tienes pruebas, las muestras, ¿no? Muy importante saber, nosotros estamos identificados con el Gafet. Ahí vas a poder ver el nombre del agente de movilidad. O si está con una bicicleta, va a traer un número. O si está con una patrulla, va a traer su número. Así es. Entonces, es muy importante que estemos atentos para obtener información que nos va a servir para sustentar nuestro dicho. Ok, ok. Número dos, si tenemos pruebas, por ejemplo, si fue en un lugar, bueno, uno que se dedica a esto de la seguridad y la movilidad, lo primero que haces es voltear a ver si hay cámaras. Si hay cámaras, vas a saber. Ah, de las que ya pone el gobierno. O incluso particulares, porque esas te van a servir para. O sea, si tú estás, si tú sufriste un acto de extorsión, de corrupción, date cuenta de que puede haber materia. A lo mejor tú no grabaste, pero ahí donde sucedieron las cosas, puede haber, puede haber cámaras. Entonces, tú le puedes decir a la autoridad, ¿sabe qué? Fue enfrente de la salchichonería tal, o había una cámara en un poste del gobierno. Entonces, ellos, en base a esa información, que a final de cuentas tienen que investigar. Sí, eso va a ver tiempo también. Sí, al momento de ir al lugar de los hechos, tienen que recopilar esa información. Ok. Pues toda la que tú les arrimes va a ser importante. Ok. Y eso es internamente, y pues las sanciones pueden ser desde una amonestación, una suspensión, o una, o un cese, ¿no? Dependiendo del caso. Ok, pero no cedamos, no cedamos. Pero también, si, si consideras que la falta fue mayor, que sí le diste dinero, o que hubo tocamientos, otro tipo de cosas, pues puedes denunciar penalmente ante la fiscalía. Ok, ok. O sea, no nos quedemos callados. Hay ocasiones que el uniforme impone, asusta, y saben hablar también, ¿eh? Esto no se los enseñan en la academia, creo yo. Esto ya cada quien va agarrando colmillito de cómo asustar, cómo manipular, y créeme, algo que sí estudian, creo yo, según lo que leí, sí es algo de lenguaje corporal o de lectura de las personas. Entonces, te leen asustado, te leen que te pueden manipular, te leen que tú no lees y no sabes que desconoces, entonces, pues, está fácil, ¿verdad? Es como cualquier vendedor que te vende un seguro, haga de cuenta. Bueno, 10 de la mañana con 53 minutos, el tiempo. ¿Ves por qué no tengo comerciales? Porque se nos va, se nos va, se nos va. Bueno, licenciado, algo que quieras agregar, porque ya tenemos que estar cerrando a la ciudadanía, a los invitados, a los turistas que van a estar o que vamos a estar por ahí en Tonalá, o algo que quieras agregar, es el momento. Pues saber que Tonalá es un municipio de gente trabajadora, de gente amable, que el comercio es una de las mayores actividades, que ahí los esperamos, y que en este gobierno, pues, tenemos la intención de poder satisfacer sus necesidades, de brindarles un servicio de la mejor manera, y pues que en la coordinación del Gabinete de Seguridad trabajamos juntos para protegerte. Eso está, eso está bonito. Muy bien. A todos ustedes, muchísimas gracias por estarnos acompañando, gracias por todos sus comentarios, insisto, no, no, todos los alcanzo a leer, hoy estoy solita, entonces atiendo dos teléfonos y el invitado, imagínense nomás. Entonces, sí, anda, aunque soy mujer y podemos muchas cosas, este, no siempre alcanzo a todo. Licenciado, eternamente agradecida, o agradecidos como estación, como programa contigo, gracias por abrir el espacio en tu agenda. Gracias a estos dos personajes, al licenciado José Mendoza y a la señorita Yadira, porque a través, yo empecé con Yadi, fue con ella con quien empecé, hablé por teléfono, oye, me quiero hacer esto, ya. Luego fue José Mendoza y luego ya fue, me dijo, ah, déjate paso con, entonces, muchas gracias a los tres, gracias a ti por estar aquí. Gracias por la invitación. Este, gracias por tu sencillez, por tu humildad, reitero lo que dice la audiencia, no es común ver un servidor público tan sencillo. Gracias. Sale, eso, eso, ojalá sigas así, se ve, se ve que eres muy joven, espero que sigas creciendo, me refiero a tus puestos, a todo, y que no perdamos los pies del piso, porque al final del día somos humanos, ¿no? Entonces, gracias, gracias por estar. Pues gracias por el espacio, por escucharnos y la confianza de transmitir sus inquietudes. Eso, eso, y vuelvan cuando gusten, cuando necesiten un micrófono, cuando quieran promocionar algo de tonalá, no nada más de tu jefatura, de bomberos, de otro, con muchísimo gusto, el micrófono y la cabina están abiertas. Muchísimas gracias. Ahí, ahí como que Judit funciona, en esta parte. Como siempre le digo, nos vemos dentro de un ratito, es decir, dentro de ocho días. Muchísimas gracias, cuídese mucho. Ay, se me olvidó. Saludos a la generación número once del Diplomado de Tanatología, con herramientas de coaching para el acompañamiento que estaremos estrenando o iniciando este sabadito. Saludos al Diplomado de Adicciones. Gracias a todos. Isla, ya nos fuimos. Diles adiós, Lik. Gracias. Adiós. Adiós, adiós. Gracias. Isla, nos fuimos. R. Consulting for you, un estilo de vida. Pé�ones,utes. Pé�ones, cultured, límite. Pé�ones, inc." Gracias.